Leemos juntos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiero que lo leamos juntos al unísono, voz potente, los hombres con voz de hombre, las mujeres con voz de... no, con voz de mujer, con toda la fuerza vamos, a la cuenta tres, uno, dos, tres. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Diga conmigo nuestra fe. Pregunto qué es ser imparables. Bueno, no voy a ser demasiado profundo, imparables es alguien al cual nadie puede detener, a que nadie puede parar. Y la Biblia dice el que ha conocido a Dios, el que le ha conocido, el que le ha conocido, todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando la Biblia habla de mundo se refiere al sistema que gobierna el mundo actual, ¿no? Se refiere al sistema dominante hoy sobre la faz de la tierra que siembra valores, marca o antivalores, marca pautas de vida, te digita la vida, te enseña cómo debes vivir, qué debes vestir, cómo debes actuar, condiciona la moda, las costumbres del ser humano. La Biblia plantea que el que ha nacido, que el que es nacido de Dios vence a este sistema, vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, el que ha nacido de Dios, el que le ha conocido a Dios, el que tuvo una experiencia con Dios. Le asigno un gran valor al mensaje de esta noche y por eso te quiero pedir toda tu atención, por favor. Agradecerte, Dylan. Después te llamo. Gracias. Siempre toma habilidad. Hablo de conocer a Dios, me refiero al que tuvo una experiencia con Dios, al que tuvo un encuentro con Dios. Cuando un ser humano, no importa la edad que tenga, tiene una experiencia con Dios, un encuentro genuino con Dios, su vida nunca es más la misma. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, tú nunca podrás olvidar el día en que marcaste un encuentro con Dios. Por eso nosotros hacemos gran énfasis en tener un encuentro con Dios, una experiencia con Dios. Y quiero pedirle a la gente que ya conoce a Dios que no subestime lo que estoy diciendo en estos primeros minutos de mi mensaje, porque hablo de una experiencia con Dios, una experiencia con Dios que se mantiene a través del tiempo, una relación con Dios que se mantiene a través del tiempo, porque una cosa es comenzar bien en la vida y otra muy diferente es terminar bien. Uno ha conocido tantas personas, tanta gente que uno conoce, tantos muchachos. Bueno, cuando yo era un muchacho, hace como seis meses atrás, y uno conocía tantos chicos contemporáneos de la edad de uno, que conocimos a Jesús juntos, que servimos a Dios. Yo hago memoria de algunos de ellos, no de todos por cierto, de algunos de ellos, y veo que no terminaron bien. Otros sí han terminado muy bien o han continuado, para decirlo bien. ¿Cuántos han comenzado cosas bien, pero terminan mal? Y ese no habla de éxito, no habla de alcanzar metas. Una cosa es comenzar bien, otra muy diferente es terminar bien. Hay una convicción que surge, que emana de la Biblia, es que cuando vos servís a Dios, honrás al Señor, tenés un encuentro con Dios, la bendición de Dios está sobre tu vida. La Biblia, en el Salmo número uno, que algunos dicen que es la llave, la clave de la felicidad, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en los consejos de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en la silla de los carnecedores. Se refiere básicamente para parafrasear, para sintetizar, popularizar este relato con todo respeto a la Biblia. Aquellas personas que han decidido en la vida tenerse de compartir con la gente mala, de vivir bajo los principios de Dios, de vivir una vida conforme a lo que Dios establece en su palabra, termina declarando este Salmo que todo lo que emprenda, todo lo que haga, será prosperado, te irá bien. Y esa es una convicción interna que tenemos en el corazón y todo te saldrá bien, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, es decir, un árbol fuerte, que tiene suficiente riego, que es productivo, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es muy hermoso poder dar fruto en el tiempo correcto. Quiero que me mires, por favor. Para aquellos que están desarrollándose en la vida, porque veo un auditorio, por supuesto, hoy sumamente joven, y aquellos que ya están caminando, que tienen algunos añitos vividos, aunque son gente joven aún, es maravilloso poder dar frutos en su tiempo. Que da fruto en su tiempo, eso es un regalo, es una riqueza tan hermosa que uno puede sentirse tan realizado en la vida cuando uno da fruto en su tiempo. Y la gente puede venir a tomar de tu fruto y la Biblia declara, todo lo que haces va a prosperar. Quiero que levantes tu mano al cielo conmigo y recibas esta palabra. Cuando te conduces en los caminos de Dios, mírame, por favor, cuando vivís una vida como Dios establece en su palabra, hay un juicio inapelable de Dios, que todo te saldrá bien. Aunque a veces nuestros estándares de valores que tenemos no responden con nuestras expectativas, es decir, a veces Dios tiene que corregir nuestras expectativas en la vida. Una de las cosas que Dios hace cuando venimos al Señor es que Él cambia nuestras expectativas. Tenemos expectativas equivocadas y por a veces hay situaciones que nos hacen sentir insatisfechos, pero viene Dios y restaura nuestras expectativas y cuando Dios restaura nuestras expectativas y esas expectativas están en torno a lo que Dios plantea para tu vida, la Biblia declara, todo te saldrá bien. Y lo que te mantiene imparable es que tú aprendas a desarrollar una vida íntima de comunión con Dios, es decir, tener una relación con Dios cada día. La palabra comunión, no sé si creo que todos lo pueden entender, pero no sé si es tan vigente en la generación más jovencita. Así que voy a usar otra expresión, los que desarrollan es una amistad con Dios, una relación con Dios, anhelar a conocer a Dios cada día más. Cuanto más te juntes con Dios, más te vas a parecer a Dios. Cuanto más pases tiempos con Dios, más parecido serás a Dios, porque en realidad somos el reflejo de la gente con quien nos juntamos. La gente con quien nos juntamos habla mucho de nosotros, es más, tus amistades hablan mucho de ti. Con quien tú te involucras, no solamente que afectan tu vida, sino que hablan de ti. Yo he ido, por ejemplo, sobre todo cuando tenía a los hijos en edad de niños, que teníamos compromisos ineludibles de cumpleaños, por una cuestión de familiaridad o amistad, vínculos, relaciones, escuela, esas cositas que uno a veces se queda un ratito por compromiso, te dan un vaso de algo y compartes una gaseosa, un sándwich, alguna cosita. Entonces, a veces a mí me llamaba mucho la atención como gente que decía profesar la fe en Dios en su ámbito de relaciones, yo obviamente no puedo opinar, solo tengo gratitud que se acordaron de mí y me invitaron, pero podía elaborar un razonamiento, y decía, Dios mío, estos son los amigos que invitan, me hablan mucho de la gente, yo sé que soy duro con lo que digo y a veces, no sé si cosecho muchos aménes en algunos casos, pero es que eso te habla mucho de quién tú eres, la gente con la que tú compartes, porque te pareces a la gente con la que compartes, uno se parece a la gente con quien se junta. Y yo, me encantaría a mí declarar, y lo voy a hacer, vas a notar que voy a terminar así, hablando de que somos imparables en Dios, de que acabo de mencionar, para que no te queden dudas, que somos exitosos en Dios, que la Biblia promete que nos irá bien. Eso nunca viene como fruto del azar, la casualidad. Vos me escucharás esto repetido hasta el hartazgo, pero es que quiero que lo aprendas y quiero que ames con la conciencia tranquila a decírtelo. Es decir, tu productividad en la vida, el hecho de ser imparables con Dios, que te vaya bien, marca el cuánto tú has invertido en la vida de tener una relación con Dios para que te parezcas a Dios. Y quiero entrar en términos hoy un poco polémicos, no me juzgues, por favor, pero recibilo con un buen espíritu. Hoy la realidad marca que los muchachos, esta generación, permanentemente está en estas cuestiones nuevas que son las redes sociales. De hace un año para acá, el influjo cada vez es mayor y la influencia es mayor. Entonces, los perfiles en Facebook, el Twitter de la gente, Instagram. Entonces, cuando tú quieres conocer a una persona, tú ves el perfil de una persona en Facebook, tú ves lo que la gente retuitea, a qué le asigna me gusta. Las publicaciones de Instagram revelan lo que la gente lleva dentro del corazón. Yo al equipo, yo no soy un investigador, ni mucho menos, porque no tengo tiempo. No me bendice, honestamente quiero decirte, estar mirando lo que los otros hacen, sobre todo si son en ámbitos cristianos y promocionan muchas cosas, no es lo que más adhiero. Entonces, sí creo que debemos usar las redes sociales para ser misioneros allí y afectar a Cristo y levantar, afectar con Cristo, perdón, y compartir los valores del reino de Dios y hacer explotar las redes con cosas buenas, sanas, porque podemos decir, no, yo no quiero eso, pero la gente está allí, es inevitable que la gente esté allí. Estamos dispuestos a ir al mundo musulmán, pero no queremos ir a las redes que la tenemos ahí a una tecla de la casa, ¿verdad? Yo no estoy promoviendo que tú lo consumas, solo estoy diciendo que ahí tenemos que levantar a Jesús también, porque es una tierra, es un campo, ¿verdad? Donde la gente está, la realidad te marca, hasta las cuestiones laborales te impulsan a estar allí. Después viene la adicción loca, ¿no? Que la gente se involucra allí. Pero los perfiles de Facebook, los retweets de la gente, los me gusta, las publicaciones en Instagram, revela lo que la gente lleva dentro. Yo dije que no ando viendo muchos, pero de la gente que está a mi lado y que ellos asumen y dicen, pastor, yo soy líder de un grupo de tal, y yo miro lo que publican porque me interesa lo que dicen. Porque de la abundancia del corazón a la boca, me interesa saber cuáles son sus cualidades morales para que ellos puedan tener los quilates de ser luego líderes. Cuando puedo corregir, corrijo. Cuando puedo enseñar, enseño. Pero uno se da cuenta que cuando tiene un encuentro con Dios, aprende solo a diferenciar lo que nos gusta de lo que nos conviene para avanzar en el reino de Dios. Porque una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que te conviene. Cuando vos tenés un encuentro con Dios y tenés madurez en el Señor, vos solito aprendés a discernir qué es diferenciar lo que te gusta de lo que te conviene. Hay cosas que te gustan pero no te convienen para prosperar en el reino de Dios. A mí me sorprende hoy gente que quiere que sepamos cómo es su familia, cómo las cosas, revelan las cosas más íntimas. Yo no digo, no hablo de una religiosidad hueca, barata, vacía. Entiéndame, por favor, me refiero al hecho de que usted pueda publicitar un papá darle un beso al nene y diciéndole feliz cumpleaños, o viceversa, el hijo al papá, o el esposo, me parece una sobreexposición, pero bueno, sumamente enamorada de la esposa también darle un beso y viceversa. Bueno, eso es discutible. Pero me impresiona a mí hasta gente que a veces son predicadores del Evangelio que quieren saber qué comen, vos tenés que saber qué comen, cuánto corren, si hacen pesas, si tienen siluetas, si no. Eso refleja un desorden interior, una falta de significancia que viene de sus hogares y que necesitan que la gente sepa que ellos son muy felices, que les va bien. Permanentemente necesitan estar en una sobreexposición, aún revelando las cosas más íntimas que a veces le ponen en un peligro irracional, desubicado. Yo si pudiera decírselo, se los diría. Claro, no lo digo. Bueno, lo estoy diciendo acá hoy. Me impresiona a mí, me impresiona gente que se manifiesta cristiana y tú ves sus redes sociales y no hay nada que refleje a Jesús. Yo no digo que voy a estar poniendo todos los días ahí, el Señor es un pastor, nada me faltará, aunque no estaría nada mal. Pero algo que refleje la vida de Dios, vos te das cuenta que son agentes secretos en el reino de Dios. Nada hace prever que ellos tienen un vínculo con Dios. Nos refleja cómo somos y estoy persuadido que cuando tenemos un encuentro con Dios aprendemos a diferenciar lo que nos gusta y lo que nos conviene y eso es vital en el reino de Dios. Y tú debes romper con el concepto de que tener comunión con Dios cada día es venir a la iglesia todo el día. A ver, pastor, ubíqueme, entonces está mal venir a la iglesia. No, por favor, si usted puede venir siempre, involucrarse en todo, hágalo, debe ser así. Sí, pero quiero decirte que yo he conocido gente que ha ido a la iglesia todo el día y no tenían amistad con Dios. Y de gente que ha pasado horas en la iglesia y sin embargo no vivían en integridad con Dios. Eran mentirosos, tramposos, hipócritas. Sus actos después reflejaron ese bien. Es decir, eso no garantiza nada. Puede ser un reflejo, puede ser una acción, claro. Inevitablemente cuando vos tenés una relación con Dios tenés este deseo de venir a congregarte y adorar a Dios juntos. Eso marca tu salud espiritual. Eso marca que Dios es prioridad en tu vida y así debe ser. Yo creo mucho, perdóneme. Mejor predicamos otra cosa, pero déjeme algo decir. Es que siento que somos formadores de vida. Cinco minutitos para esto, pero es que disiento mucho cuando un muchacho me dice le quito dos horas a la vida para estudiar para un examen, para mis compromisos. Oiga, organícese, venga a adorar a Dios, saque tiempo, exalte al Señor. Siempre me ha sonado eso. Tenemos tiempo para tantas cosas, no tenemos tiempo para lo que debe ser prioritario en nuestra vida. Discúlpeme, yo soy estudiante también, he trabajado. Me recibí de abogado, he estudiado de Historia en la Facultad de Ciencia y Filosofía de Humanidades. Creo que tengo un poquito de autoridad moral para decirlo. He trabajado a los 14 años, no soy un héroe ni mucho menos, tampoco soy el más valiente. Simplemente he luchado en la vida, sé lo que es trabajar y sé lo que es servir a Dios y cumplir con familia y cumplir con los hijos y Dios se puede. He venido con los chicos acá a la iglesia y hemos cantado juntos y hemos renegado juntos y hemos tenido que salir corriendo a los chicos por atrás porque molestan a la gente. Pero es posible. Lo que estoy intentando decirte es que éxito, bendición, no vienen como fruto de la casualidad, del azar. Que la gente puede venir a Dios como porque está mal, porque está desesperada. Y eso es correcto, venir a la iglesia en un momento de desesperación. Hay gente buena, cristianos buenos que cuando ven a una persona mala dicen, vení a la iglesia. Y eso es correcto, una actitud noble de misericordia para que la gente venga, se encuentre con Dios. Está muy bien. Ahora, llega un momento en la vida de que después que tú conoces a Dios, ahora vienes al Señor a la casa de Dios a cultivar también comunión con Dios, a reunirte con los hermanos, adorar al Señor, cantar a Dios. ¿Cuántos disfrutan eso? Bueno, si no, no hubieras venido esta noche. La gran mayoría es probable hoy, capaz que por amplia mayoría esté aquí por esa razón. Entonces, yo les enseño a los muchachos, usted nunca destruya, no maldiga a la iglesia. Porque en la iglesia puede haber gente que obre mal, pero hay una inmensa mayoría que ama a Dios y que sirve a la gente. Entonces, cuando tú conoces a Dios, eso te lleva a madurar. Quiero que levantes su mano al cielo conmigo y recibas lo que voy a decirte ahora. Mi madurez determina la porción que Dios me asigna en la vida. Mi madurez determina mi asignación en Dios. Por eso quiero pedirte que maduras, que madures, que crezcas. Que no sigas con cosas de niños, que crezcas, que madures. Porque hay un designio divino sobre tu vida. Y atiéndame los que sirven a Dios, los que tienen un ministerio, los que potencialmente lo van a tener. Y la gente que por pequeño que parezca en la valoración humana, porque eso es la valoración humana. Hace poquito él, mira, no hace nada, está en la puerta. Eso valora a la gente. Hay que ver qué Dios opina. El pastor es importante porque él predica ante la gente. Pero hay que ver si esa valoración tiene que ver con la valoración que Dios tiene. Son las valoraciones humanas. Usted tiene exposición pública. Usted debe ser el más importante aquí delante de Dios. Eso puede opinar algún tipo de gente. Pero usted debe saber que todos juntos contribuimos para la extensión del reino de Dios. Como el muchacho que estaba tocando el piano recién. Como el individuo que está proyectando la imagen. Como el caballero que filma. O el señor que preparó los baños para que uno haga pipí y tenga un baño digno para ir. O el que puso el aire acondicionado en invierno o en verano para que esté refrescado el auditorio. O el que permitió que esté en un auditorio limpio donde usted se siente y una silla esté acomodada. La valoración humana te lleva a decir no, no, la estructura es pensante. Ese no es importante. Pero imagínese si esa gente no existiera. No hiciera lo que debe hacer. Lo que estoy intentando decir es que hay gente que ya desarrolla una labor, tiene un trabajo, pero el crecimiento de tu asignación evade la mano con la madurez que tú te enfrentes la vida. Mi madurez determina la porción que Dios me entrega. No sigas con cosas de niño, crece, madura. Hay cosas que Dios nunca te va a poder delegar si tú no maduras, no creces, si sigues con esas cosas de niño, con tus caprichos, con el mal genio, el mal carácter. Para una etapa de la vida se entiende, se entiende, cómo no, sobre todo si te estás acercando a Dios, qué bueno, y tu inestabilidad, las presiones, que la tentación. Pero ya, viejo, cuando va pasando la vida y que sigas con las mismas cosas, eso te hace ser poco creíble. Ya todos te van a tener por un incumplidor serial. Ya todos saben que sos el loquito, el bobo, el que hace reír en el grupito ahí, que agarra la guitarra, canta y cuenta un chiste, pero no eres creíble para las cosas serias, nadie te va a buscar para las cosas serias. Yo estoy hablando de la gente que estimo yo que quiere prosperar, que quiere avanzar. Estoy hablando de gente imparable, porque si no, nos engañamos. Definamos que es imparable, entonces. Yo me di cuenta que hay gente que, y esto no solamente le hablo a los jóvenes, me di cuenta que hay gente que nunca dejó de ser niño, solamente cambió el tamaño y la forma de sus juguetes. Nunca dejaron de ser niños. A lo que sí, capaz que cambiaron algún, el autito ese, o la muñequita, la han cambiado por otra, pero siguen con juguetes iguales. Y tú te sorprendes, dices, wow, el tipo no, como que no, le cuesta, duro el enemigo. Yo quisiera animarte a ser íntegro con lo que Dios te dio, porque quiero que me escuches, si las oportunidades que se te presentan condicionan tu lealtad a Dios, entonces tu corazón tiene que ser transformado. Si cada oportunidad que se te presenta en la vida te hace dudar y te condiciona tu lealtad a Dios, hay algo que está mal en tu vida. Hay una transformación que necesitamos de parte de Dios. Si ante las presiones circunstanciales de la vida, las circunstanciales tentaciones que la vida nos presenta, una cuestión laboral, una trampa que usted pueda hacer para hacer un camino más corto, inmiscuirse en un negocio oscuro, tener una relación accidental sexualmente con una persona en contra de lo que dio esta vez su palabra, estafando a su novia o a su esposo, o comentarios desubicados que lo único que tienden es a romper el ambiente, la atmósfera de paz, de bendición en la casa o en una iglesia. Si cada oportunidad que tienes condiciona tu lealtad a Dios, entonces hay algo que tiene que ser transformado. Quiero decirte que el Espíritu de Dios está aquí hoy para transformar tu vida, para transformar mi vida, para que pasemos a un nivel de autoridad y de gracia mayor hoy. Y en el tema de los sentimientos y las cosas, yo he aprendido que el animal más peligroso para el ser humano son las mariposas en el estómago. No, no aplauda, pero piénselo. Cuando vos tenés la edad que yo tengo y cuando vos has visto lo que yo he visto, podés afirmar eso sin ningún tipo de temor y sabés que está diciendo la verdad. Entonces, cuando tú te conectas con el propósito de Dios, te vuelves imparable. Y esto es lo que quería decirle esta noche. Epocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Me gusta eso. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mira, hoy el Señor me habló como a las nueve y cuarto, la mañana un poquito antes, nueve menos cuarto, aproximadamente con esta palabra que le he leído más de un millón de veces. Es una exageración. Muchas veces la he leído, no un millón de veces. Pero quiero que lo recibas en tu espíritu, por favor. Dice, si alguien oye mi voz, yo golpeo la puerta, llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, yo entraré. Y yo entraré. Yo quiero decirte algo, cuando estás conectado con el propósito de Dios, Dios viene. Cuando estás conectado con su propósito, Dios viene, Dios viene. Se te introduce en el destino de tu vida. No me preguntes cómo. Dios entra a cuanto desafío te planteas. Dios se introduce allí y te lleva como un campeón, te lleva en victoria, te lleva bendecido. Cuando tú estás conectado a un propósito, Dios viene, Dios se introduce. Cuando tú te conectas con él, dice, yo golpeo, yo llamo. No, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Mira, cuando Dios entra, hermano, prepárate que lo mejor viene de camino. Levánteme su mano al cielo y reciba esta palabra de fe. Te vas a ir lleno de fe hasta las medias, te vas a ir esta noche proyectado, vas a producir milagros, vas a ver. Te vas a transformar en imparable donde te muevas. Y yo lo que te predico hoy, tengo la dicha de decir que no es una palabrita que escuché de otros, ni ando investigando por allí, sino la autoridad moral de poder predicarte hoy que cuando escuchas su voz y te conectas a su propósito, él viene, Dios viene, él entrará y él entra al destino de tu vida. Se te mete Dios para producir cosas allí. Estamos conectados a un propósito. Yo quiero decirte, Dios va a venir al Congreso, Dios va a venir a los encuentros que hagamos, Dios va a venir a Septiembre Explosivo, Dios va a venir a los seminarios, Dios va a venir, Dios va a venir, Dios va a venir, Dios nos va a sorprender, Dios va a venir a tu trabajo, Dios va a venir a tu familia, Dios va a venir a tu casa, Dios va a venir a tu sueño, Dios va a venir a tu empresa, Dios va a venir a tu negocio, Dios va a venir a tu mensaje, Dios va a venir a tu actividad, Dios la va a prosperar, bendito sea Dios, Dios va a venir. Hay puertas que se van a abrir, hay recursos que se sueltan, hay gente que llega, hay autoridad que Dios desata. Yo entraré, entraré, el que oye mi voz, el que guarda la palabra, el que abre la puerta, cuando tú te conectas al propósito, Dios viene, Dios viene. Hoy esta generación lo puede entender mucho más fácil que predicarlo años atrás. Hoy tú te conectas a una red y si funciona todo correctamente, tú empiezas, de pronto te das cuenta que has entrado a un mundo virtual que no tiene límites. No tiene límites. Si tú te enganchas a una red y esa red funciona correctamente y tu aparato está bien, tú puedes hacer lo que se te ocurra hoy. Comprar, vender, virtualmente puedes parciar por el mundo, ver imágenes, hacer lo que se te ocurra, conectarte con gente, hablar, dialogar, hasta con ni un peso tienes que gastar para hablar. Es lo mismo sucede en el mundo espiritual, levánteme su mano, tú el que tienes sueños, metas, anhelos en el corazón. Cuando te conectas con Dios, virtualmente Dios viene y se te abre un panorama de gloria, los cielos se abren, cosas empiezan a ocurrir que tú nunca pensarías que pudieran ocurrir. Empiezas a caminar caminos que nunca pensabas que ibas a caminar, se empiezan a producir cosas en tu vida que jamás pensaste que ibas a producir porque Dios se te mete en el destino de tu vida y cosas pasan. Y sé que le estoy dando una palabra, rema a mucha gente que me está escuchando hoy aquí, porque eso es lo que va a pasar con tu vida, en el destino de tu vida. Si tienes la capacidad de diferenciar lo que te gusta a lo que realmente te lleva, a lo que te conviene, un día vas a tener la edad que yo tengo y vas a celebrar a Dios por todas las victorias que Dios te ha dado y vas a ser un árbol que va a tener fruto. La gente vendrá a comer de lo que tienes, tu voz será relevante en tu generación, la gente vendrá a escuchar lo que tienes para decir, vendrán tus hijos, los hijos de tus hijos, serás relevante y dirá, hay un hombre o una mujer que es digno de ser escuchado y ser respetado. Le puedo criticar cosas, le puedo achacar cosas, pero tiene autoridad moral para decir lo que dice. O sea, lo que estamos intentando formar aquí es carácter, una identidad, una generación. Dios va a venir, diga conmigo, Dios va a venir. Por eso nunca pierdas tu conexión con tu iglesia, no pierdas tu conexión con tus pastores, no pierdas la conexión con la visión de la casa porque te vas a volver improductivo y tú vas a encontrar en el reino de Dios gente que se hace pasar del reino de Dios, pero no lo es. Parece que son, pero no lo es. Son gente que son asignados por el infierno para detener tu propósito en la vida. Gente mala que te va a involucrar con cosas malas, yo soy pastor, pero yo vine a la iglesia, sí, pero la iglesia es una estructura pública, la gente, mientras dure su gran conducta, puede ingresar a este auditorio. ¿A quién le pedió un documento ni grupo sanguíneo ni tu certificado de buenos antecedentes? Tú entraste acá, mientras te portes bien, ahí te va a decir nada. Y escuchas con atención o no, después si te vas, te quedas, eso lo definís vos, pero podés venir. Es más, podés decir, traigo un amigo y te van a decir, qué bien que trajiste un amigo, te van a felicitar inclusive, nadie te va a cobrar nada. Y yo digo, qué bien, bien que me trajiste un amigo. Ahora, yo quiero que te sea revelado esto. Lo único que, vas a encontrar gente que va a dañar tu propósito, gente mala, gente que improductiva, gente que anda por allí, gente que se deja arrastrar, vos no podés ser un simple, un sencillo, que cualquier estación y cualquier tren le viene bien y se sube a donde vaya. Aprenda a discernir lo que a usted le suma, a lo que a usted le conviene, de lo que le gusta, porque a mí me gusta, me dicen algo, a mí me gusta, pero no te conviene, hijo. Viene una joven, tiempo atrás, me dice, apareció un caballero, un individuo, que dice que quiere tener un grupo de música, y me invita, ¿cuántos años tenés, hijo? 19, 20, y lo conocés, no, ¿y cuántos años tiene? ¿y cómo la edad suya? ¿y a dónde te quiere ir? Y no, aquí se quedó muy acá. Digo, pero eso es un sinvergüenza, porque si fuera una persona honesta y se hubiera presentado acá, usted no vaya con eso. Mire que si le digo, se va a enojar, no decir que se lo digo yo. Decirte, ahora, y que yo estoy todos los días acá, me puede encontrar cuando quiere. Pero no es que uno es valiente, sino que hay que desenmascarar esas cosas. Por supuesto, nunca vino. Pero cuando, tú puedes tener un corazón sensible y escuchar lo que Dios quiere decirte. Ser formado, ser entrenado, porque de eso se trata, de la responsabilidad que usamos estos 40 minutos para predicar a todo este hermoso grupo de jóvenes que está aquí. Los únicos que podemos detener lo que Dios ha planeado para nuestra vida somos nosotros mismos. Le crees a Dios y te potencias o subestimas lo que Dios dijo de ti y lo empequeñeces. Le crees a Dios y te potencias o no o subestimas lo que Dios te dice, presta el oído a la voz incorrecta y empequeñeces lo que dijo de ti y vas perdiendo vigencia y te terminas apagando. Ahora, cuando enfrentamos desafíos, es imposible no, voy a declararlo, porque es la verdad, es imposible no tener miedo. Pero la pasión que nos mueve nos hace ser valientes. Yo a veces tengo miedo para enfrentar cosas, pero, y ando dos días así en segunda o tres días en segunda, pero me conecto y lo veo posible el desafío. Digo, pero no es tan difícil, ¿eh? No creo que se puede. Y no es el exceso de valentía, sino que tu propósito está grande que te vuelve valiente. Yo lo he experimentado una y mil veces en mi vida. El día jueves yo estaba en una provincia acá de Argentina y donde fui a predicar. Y entonces me fui a la tarde porque estamos apadrinando como en varias ciudades del país a congresos de eventos de jóvenes. Y fuimos a ver un, el pastor me dice, pastor, la iglesia va a quedar chica. Digo, pastor, sería bueno que tenemos el antecedente del año pasado. Bueno, le digo, pero el año pasado ¿cuántos tiene la iglesia? 650 lugares. Pues es un buen grupo, le digo. Pero me dice, usted vio, quedamos gente afuera. y la expectativa ha crecido enormemente. Bueno, ¿qué opción tenemos? Mire, no, acá en esta ciudad no, pero si hay un estadio de básquet que se hizo con motivo no sé qué cosa, vamos a verlo. Y fuimos a verlo. Le digo, está muy bueno, tiene 4.000 lugares, el salto es alto, se anima, mire que conlleva riesgo. Me dice, sí, me animo. Lo único, le digo, ¿sabe cuál es el defecto que tiene esto? Le digo que la acústica no ha sido creada para espectáculos con música. Vamos a cantar acá y esto va a rebotar por todos lados. Debemos contratar qué hay acá y ver cómo podemos, y estábamos soñando y visionando y volviendo ahí y mediendo las medidas de acá, de allá, de acá. Y cuando termina la señora me vuelve a preguntar la misma pregunta que me hacía. No se canse de hacer esto de usted. ¿Sabe qué? Me vengo mañana si querés. Porque es un desafío, pero la pasión que tú llevas dentro y tu sentido de protagonismo te transforma en valiente. Al último te terminas creyendo que todo es posible. Terminas creyendo y Dios honra, Dios te conecta y bien el Señor se te mete en el destino de tu vida. Levánteme su mano. Dios va a prosperar tu grupo de crecimiento. Te vas a multiplicar. Te vas a multiplicar. Vas a prosperar económicamente. Dios te va a dar una puerta grande. No creas a los profetas del miedo, del fracaso, que vas a ir mal, que todo se va a ir para abajo. Usted va a prosperar en medio de la crisis y las presiones, en medio del éxito de la economía o la crisis. Usted no depende de los parámetros que funciona esta tierra. Perdóneme, yo no estoy ajeno a esta realidad. Oigan, invierno tengo frío, invierno tengo calor, me molestan algunas cosas como usted y demás. Todo eso es lícito, pero quiero decirte, usted funciona bajo los principios del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. respetamos las leyes de esta tierra, nos sujetamos, porque tenemos que ser buenos ciudadanos, pero eso es una cosa. Ahora, las leyes de este mundo no le aplican a usted. Usted vive por las leyes del reino de Dios. Cuando todo el mundo habla de cerrar, usted abra. Cuando todo el mundo abre, usted cierra. Usted tiene la autoridad de Dios sobre su vida. Levánteme su mano, porque yo quiero predicarle una mentalidad de jóvenes que sueñe, que crea a Dios por un milagro, pero no que sueñe por la superación de uno por sí mismo, aunque no es malo superarse, pero esa gente que cree y le asigna valor a cosas muy extrañas hoy en la vida, yo hablo de poner la fe en Dios, de saber que Dios te va a honrar, que Dios va a bendecir tu integridad, que cuando te conectas a Dios, Dios dice, yo entraré. ¿Usted puede magnificar esa expresión? No, con esa cara no lo puede magnificar. O mi mensaje está pésimo, o usted está dormido, o yo estoy picando horrible. Pero vamos de vuelta. Yo entraré. ¿Le puede ser revelado eso? Entraré. ¿Se te va a entrar Dios? Para, para, no le aplaudas todavía, porque somos dos o tres los convencidos nomás. ¿Entraré? ¿Se te va a entrar Dios en tu noviajo? ¿Se te va a entrar Dios en tu vida sentimental? ¿Se te va a entrar Dios en tu familia? No, pastor, yo no voy a conseguir nada. No, está dura la calle. Que la presión, la presión, usted tiene harto con la presión. Que la presión, sea usted el punto de presión. No, porque a mí me hace sentir el bullying, el escuela, el bien. Sea usted, contagiemos a los otros, cambiemos el punto de presión. Le he dicho que vaya a la calle, hable del amor de Dios con la gente, no cuesta nada. Venga por favor alguien que me ayude a actuar aquí, que haga el acting conmigo, por favor. El que sea, el más. Ven y mande, vos que sos mi artista, el man le es artista de profesión. Más vale que te me convertes cuando te conviertas cuando te prediques. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido el día de trabajo hoy? Sí, estuve duro, mal, mal con mi familia. Che Martín, vos sabés que nosotros somos gente que tenemos fe en Dios, ¿me dejas que pueda hacer una oración por vos, un rezo, como lo llames? Bueno. ¿Cuánto podés gastar en decirle a la persona, señor, bendice Martín, que le vaya bien, bendecilo a la esposa, a los chicos, Dios te bendiga Martín. Eso, contagiar la vida de Cristo a la gente, hablar del amor de Dios, vaya. Si tiene la posibilidad, tu tía es la que está enferma, perdón si tienes tía, pero deja de orar por tu tía. Señor, bendice la tía, Martín, señor, ayúdala, tu palabra dice que lo que pedimos en oración, creyendo lo va a hacer. Martín, estamos orando por vos en la iglesia por tu tía, voy a traer el nombre, voy a poner ahí una canastita de oración, ahí vamos a orar por la gente. Compartir el amor de Dios con la gente no es tan difícil. No, pero que yo no soy pastor. ¿Qué dice pastor? Mejor que no lo es. Todos los problemas que va a tener. No, no, necesitamos pastores, pero levántele la mano a su vecino, diga Dios te bendiga, a la gente que le rodea, no le ande levantando la mano en serio porque lo van a sacar. Digo, espiritualmente, habla palabras de fe al compañero en la línea de producción, en la universidad. No pase la vida como un agente secreto en el reino de Dios. 25 años hace que está con el compañero y ella nunca se enteró que era cristiano. Ahí está mal. No, es que no decodifica mi mensaje. No, no está diciendo nada. Entraré, entraré. Dios se va a meter, se va a introducir. Decláreme, los que tienen sueños aquí, levánteme la mano. No sueño de esa cara que tiene. Los que tienen meta, sueño, levánteme la mano, créale a Dios por un milagro. No abandone lo que Dios le ha dicho. No permita que la circunstancia de su vida nuble en su visión. Hay cuantas personas abandonan las cosas que Dios ha pronunciado sobre sus vidas y han olvidado lo que Dios ha dicho acerca de su destino. Han dejado de creer en lo que Dios ha dicho y han permitido que la circunstancia de su vida nuble en la visión, que los convenzan que con las cosas que Dios ha dicho de ellos nunca van a suceder. No seas uno de ellos, aférrese a las palabras que Dios ha pronunciado sobre tu vida. Créale al Señor, siga adelante, algo bueno Dios hará, una puerta grande Dios va a abrir. Tus actitudes potencian lo que Dios quiere hacer con tu vida o detienen lo que Dios quiere hacer contigo. Porque a los desconectados tú los puedes detener con facilidad. Un imparable es una persona de fe inquebrantable en Dios. Diga conmigo fe inquebrantable en Dios. Vení con el piano, por favor. Una fe inquebrantable en Dios. Mira, quiero que me mires, por favor. Para aquellos que dicen, no, yo no corré riesgo, no quiero, porque no. Escuche, yo he aprendido esto, la experiencia usted no la consigue con la teoría. Va de vuelta. La experiencia usted no la consigue con la teoría. Mira, querer tener experiencia con teoría es como intentar quitarse el hambre leyendo el menú. Usted es un hambre barro, va, se está en el menú. Dice, milanesa con papa. Antes era fideo, ahora cuerdas de no sé qué, evite que los menú ahora son las cosas. La otra, yo pedí una cuerdas del músico con suave toque. Me tejieron un fideo que tenía un poco de perejil loco, o sea, una estafa descomunal. Los nombres que le ponen, está bien, está bien, para que crezca la estima de uno. Suave toque, eso quiere decir que no te trae nada. Bajó una fina capa, la fina, porque ponele mucha como fina capa. Una milanesa con puré, hoy se llama, ¿viste? Una cosa que voy a decir, pero loco, si es la milanesa con puré, con finas hierbas. Perdón los que son chef, pero sea más honesto, por favor. No podés saciar el hambre con el menú. Leí, metiste en la carta, decís, qué bueno, gracias, y te va. ¿Cómo tú? Oh, estoy lleno ahora. No. Nunca va a tener experiencia con la teoría, por eso yo combato a los teóricos, viejo, ponete en marcha, hace algo, camina, actúe, tenga fe en Dios, vuelva a creer, recupere su estima, créale a Dios. Y yo le decía el otro día al equipo de trabajo, creamos, vamos a crear espacio, porque espacio que creemos, creamos, Dios los va a llenar. Por eso el congreso va a ser un éxito. Septiembre, lo sí va a ser un éxito, a la gloria, Dios va a venir. A todos los encuentros vamos llenos de gente, Dios está restaurando, Dios está bendiciendo. Póngase de pie conmigo, por favor. Haga algo, diga conmigo, haga algo. Dígale al vecino, hace algo. No, no, nada más que hace algo. ¿Por qué le pregunto otras cosas? Levánteme la mano derecha en alto, haga algo. Oiga, estudie. No, yo dejé la carrera porque ahí en la universidad son todos malos. Todos los profesores están endemoniados. No es para mí. Tengo pánico. Tengo miedo escénico. ¿Sabe las veces que yo tengo miedo escénico, pánico, de separarme ante cierta gente en la auditoría? Pero yo digo, ¿a quién lo elige yo? El otro día estaba parado en un auditorio donde había una gente toda mayor de trayectoria, de peso. Y yo decía, Dios mío, la gente más grande de yo, con experiencia. Pero vino una voz del cielo a mi corazón. Literalmente, una voz del cielo, ¿no? pero ¿quién es el que tiene su vida privada? ¿Ello o vos? Tené 30 minutos, decíle todo lo que tenés que decir. Y ya, que sea lo que Dios quiera. Y hacé lo que tenés que hacer. Haga algo. Vuelva a creer. Vaya a rendir. No me presenté porque tengo unos puntitos que solucionara. Vaya, preséntese. De última, si te va mal, el profesor tiene que aguantar todas las cansadas que decís, pero el problema es de él. Anda y decíle todo eso que sabés vos. Si decís mal, decís lo mismo, que se lo aguante. Para eso le pagan el sueldo para que vaya a tomar examen. No, yo tengo temor que me equivoque. ¿Y si te vives bien? Bueno, si no estudias, los gigantes van a ir bien. Llegué a la puerta y no entré. Haga cosas, decíle no al pecado. No, porque si le digo al pecado que no, voy a quedar como un tonto. Te voy a decir algo, no va a quedar como tonto, va a quedar como nuevo. No va a quedar tonto, va a quedar sano. Eso necesita escucharlo nomás. Levanta la mano. Si le decís no al pecado, no va a quedar tonto, va a quedar sano. Te lo digo por la fe. Créelo, va a quedar sano. Si vos le enfrentas a este sistema anti-Dios, no quedás como tonto, queda impecable, papi. Así, lindo como yo. O más. Claro, actúe, camine, marche. No te distraigas, no estés desconectado, no pierdes el tiempo. Digo conmigo, perdé el tiempo. Mire lo que ando haciendo. Venía de viaje el otro día y estaba esperando ahí el avión. Fui a Chaco el jueves y entonces estaba en el aeropuerto y a Tempo andaba desvelado mal porque habíamos venido a viajar a esta ciudad y estaba esperando el vuelo ahí. Y tenía que venirme a la oficina. Digo, no tengo que estar bien, tengo que estar bien. Y me estaba como dormitando, así, pero yo soy flojo para dormir, así me cuesta dormirme, así en la... No sé qué. Hay otros que duermen, pero yo no sé cómo hacen los otros para dormir tanto. Yo los miro con envidia, ¿no? Y me puse Google Maps y me puse, puse el Cairo, la capital de Egipto, hasta Jerusalén, Israel. Fíjense, lo puse, esto fue el jueves. Mirá, el pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida. Y dice, Google Maps dice, va en seis días y cinco horas caminando. Cuarenta años clavaron. ¿Vos sabés que estaba el jueves a la mañana viendo esto en el aeropuerto de Resistencia? Pero están re locos los tipos. Se me ocurrió. Claro, me puse a ver, geográficamente no está bien eso porque salieron de más arriba, pero yo no sé poner el nombre de la ciudad esa porque no sé cómo es ahora con la palabra contemporánea. Pero bueno, más o menos, ¿no? Johnny me dijo que vio a él que es más corto todavía, pero supongamos fuera así, setecientos, treinta y cinco, cuarenta años le clavaron caminando. Seis días y cinco horas era para llegar a la tierra donde la esclavitud a la tierra prometida. Pero no, el tipo quería. ¿Por qué no? Porque extrañaban el pan, extrañaban el pescado, los pepinos, los melones de Egipto porque está bien tenía pastor, pero a ver, doctrinalmente hay un ex. No, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo si le daban vuelta así? ¿Sabes lo que? Cuarenta años. El pastor qué bobos son, ¿no? Y a veces nosotros para que te caiga la ficha tiene que tener cincuenta y tres años. ¿Cómo no voy a tener quince? Ya no lo va a tener. Mira, la gente me dice eso habitualmente. Pastor, usted que le habla a los jóvenes, dígale, dígale, dígale. Y porque yo y te largan la historia, ojalá que no esté ningún adulto escuchando. Pero después ya no me torno confiable, no me van a contar más nada. Pero me dice, predíquele eso a los jóvenes, predíquele que busquen una buena chica, un buen, ¿por qué? Porque yo tengo cuatro divorcios, claro. Dígale que ahorre porque soy un miserable y toda esa historia de vida, predíquele. Es como un padre, hace dos meses atrás, me vino a presentar la queja, trajo un chico, fue al encuentro y vi en condiciones lamentables, pero lamentables. Veinte años el muchacho. Fíjese lo que uno tiene que vivir como pastor. Se me presenta a mí el padre, viene, va al encuentro, lo cambio, se integra con un grupo discipulado, empieza a dar fruto, bueno, no es lo que debiera ser, pero lo que lo trajeron acá avanzó, pero kilómetro, en tres meses recuperó. Y viene el padre y me presenta quejas de su conducta en la casa que no correspondía con algunas cosas que enseñaba en la iglesia y entonces me dice sus mensajes no, me dice así, sus mensajes como que no producen mucho resultado en la vida de mi hijo. Y le digo, señor, usted a su hijo lo tuvo veinte años, yo tres meses, deme un año más por lo menos. Usted lo hizo pedazo en veinte años, se me calentó mal el hermano, pero que me salió de adentro, veinte años y lo tengo que arreglar en tres meses. Deme un año por lo menos de proceso. No entiende proceso. Vine a cuestionar el trabajo nuestro, hace tres meses que lo tenemos, lo recibimos en condiciones, no había ninguna peste que no tuviera encima. Y he dicho, perdón, me está escuchando acá y pues sé que me quiere y lo puedo decir. Sé que me autorizaría a decirlo. Lógicamente no menciono su nombre. Tres meses, veinte años, veinte, lo arruinó el pibe, lo deja acá. Por lo menos deme el año y después el año que viene volvemos a hablar, a ver cómo vamos. Levánteme su mano al cielo, por favor. Quiero que piense un momento cuántos buenos proyectos se abortaron en la vida por falta de entusiasmo. ¿Cuántos proyectos en la vida no los concretó porque dije, no, yo no soy capaz. a mí no me gusta decir esas frases tan trilladas así de los grandes personajes de la humanidad, pero esta de Henry Ford está genial, ¿no? El creador de los autos Ford. Cuando usted dice que no puede, no puede. Cuando usted dice que puede, puede. Dice que puede, dice que no puede, en ambos casos siempre tendrá razón. Dios se mueve con los que se mueven, hay gente maravillosa con un potencial impresionante como vos, pero víctimas de la cultura que hemos heredado nuestros padres, los pensamientos equivocados, hemos abortado sueños extraordinarios y cuando viene el Señor, le dice a Pedro, el Señor lo toca a Pedro, hace un proceso en él, lo rescata de su vana manera de vivir, lo invita a ser pescador de hombres y lo proyecta un destino de gloria, el hombre hasta caminó sobre las aguas, hay gente que critica que Pedro caminó sobre el que se hundió, nunca en la vida han caminado en el arroyo más chiquito de Córdoba, pero lo critican al Pedro que caminó sobre el mar en medio de la tempestad, a ver, andate al San Roque, allá al, vamos juntos, vamos al primero río primero acá abajo, vamos acá, en el higiénico río primero que tenemos, de agua cristalina, sea entusiasta, diga conmigo, por eso cuando me escucha así con esa cara depresivo me preocupo yo, sea entusiasta, sonría, tenga fe, crea en el nombre del Señor, ¿cuántos dicen amén a eso? El entusiasmo te va a traer los recursos, vendrá gente buena, nadie dijo que iré a tu fiesta de lástima, un día, yo les enseño, un día te van a decir, bueno, pasa nada, seguí adelante, otra vez te van a decir, y bueno, seguí adelante, y la tercera vez te van a decir, toma, pues hay gente, pastor es duro lo que dice, pero alguien te lo tiene que decir, hay gente que te evita por eso, porque es un plomo, y el amor de Dios, pastor, en su mensaje, eso es amor, es un pesado viejo, parece un radiador, todos los bichos encima tuyos, parece que, cambiada, no consigo novia, con la cara que tenés, qué novia va a conseguir, no consigo novia, viene a jugar al fútbol, con las medias, juega al fútbol, y la pone acá en el bolsillo, no le da la pata, y todo el que decían, ore por mí, pastor, bañate, traigan el aceite, no traigan un jabón, habla, 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 nunca escuchás a nadie, cuando vas a escuchar a alguien, cuando te vas a sentir, son las cosas que más extraño yo de la vida de iglesia, a veces entrar a la iglesia y poder que alguien te pregunte, cómo está el día, pastor, qué lindo calor, qué hace, cómo se ve el partido, bueno, pero hay que aguantársela, es la presión, siempre estás recibiendo demanda, 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 y si no responde, te enoja, está bien, tiene derecho, nadie lo obligó a uno a hacer lo que hace, pero uno anhela a veces decir, che, cómo andá, qué tal, bien, está bien, cómo andá, está bien, tomo un café, sin duda yo pedí nada, usted, cómo le va, qué bueno ver, diga conmigo, esta noche voy a hacer algo, algo bueno, levante su mano al cielo, nuevos recursos van a venir a tu vida, oportunidades, nuevo potencial, nuevos proyectos, nueva gente, hay recursos que están sin explorar, sea una persona entusiasmada, váyase de aquí con fe hoy, hay una conquista enorme para llevar adelante, usted tiene un gran Dios, 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 contagie ese entusiasmo, contagie fe, contagie ánimo, y no pierda el tiempo en tonteras, si no va a aparecer ese del, yo no estoy hablando mal de don Moisés, con la admiración que le tengo, pero los cabezones que tenía que pastorear ahí en el desierto, poné la imagen de vuelta, diga conmigo, seis días, y cinco horas, cuarenta años, ¿te imaginas eso? y le da vuelta, 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 ¿me querrá o no me querrá, pastor? Preguntale, bien, con respeto, ¿me querés vos? No, le tenés, gracias, bien, 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 ¿quisieras compartir un proyecto de vida conmigo? Pará, 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 usted nos repita esto, me vuelve loco la mina esta, tampoco le va a decir estimada hermana, pero, primero le preguntás el nombre mínimamente, y hay cosas como, por ejemplo, estuve orando a Dios tanto tiempo, por una mujer que me acompaña, tengo toda la expectativa que seas vos esa mujer, no te pido que me respondas ahora, puedo esperarte el tiempo que sea necesario, quiero que me mires, quiero que me veas, no sé, ¿eh o no es? ¿será o no será? y está deshojando la margarita, ¿quién te va a creer así? ¿no se cree? Grite conmigo imparable, levante la mano con la que usted pega más fuerte, yo voy a cambiar el speech ese de la espada, porque ya está medio quemado, pero es que viene bien siempre, no le levante la espada, solo levante su mano, después la vamos a levantar, el sábado, el jueves estaba predicando en un lugar, y se iba a predicar y todo el chico, antes de empezar, antes de empezar, levante la espada al cielo, llame de repente y levántela, Dios le va a dar una victoria grande, Dios va a honrar, salgase aquí contento, pastor, ando, compro mi mala droga, compro mi... hoy Cristo, si vos te conectás con Dios, Él entrará al destino de tu vida, le vas a hacer pedazos las adicciones, vas a salir de la trampa de la mentira, de la postregación, de la miseria, vas a reedificar ruinas antiguas, tu nombre tendrá vigencia, tus hijos no vivirán lo que vos viviste, hay una puerta grande, abierta para tu vida, en el nombre de Jesús, quiero que lo recibas por la fe, Señor, gracias por esta noche hermosa, te adoramos Dios, te bendecimos, a ti gloria y honra Señor. Amén.